¡Suscríbete al canal! Pero sí que es cierto que yo creo que los que somos padres es el reto más importante de nuestra vida y seguramente el más difícil. Y pues para eso queríamos abrir este huequito en Aquila Rioja para poder ayudar a todas esas personas en la etapa que estén. Además de esta crianza puede ser incluso desde el embarazo hasta la adolescencia. Bueno, pues imagínense ese abanico de los temas que podemos llegar a hablar. Martina Pérez, pedagoga. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Hace falta, ¿verdad? Porque a mí me da la sensación, Martina, de que no sé si pedimos la ayuda que necesitamos, pero que sí que es cierto que este camino es muy difícil y muchas veces nos enfrentamos en cualquier etapa. Además hablo a muchos retos que, por ser incluso muchas de la primera vez, no sabemos cómo actuar. Te lo encontrarás. Es que es la primera vez, pero claro, cada hijo o cada hija es la primera vez. También es verdad. Entonces, sí, sí. Y ha cambiado mucho la manera de criar y la manera de relacionarnos en sociedad. Porque nosotros, no sé si los que somos padres ahora intentamos actuar de las maneras que lo hacían nuestros padres con nosotros y es un error porque, como bien dices, los tiempos han cambiado. Sí, ha cambiado. Y además es que nosotros, claro, tenemos un pozo. A nosotros nos han educado. Entonces, la imagen que tenemos de padre, madre, pues es la que hemos recibido nosotras. Pero a veces podemos querer hacer eso, pero otras veces queremos hacer todo lo contrario. Pero cuando nos vemos en una situación de la que dices tu problemática, lo que nos sale es lo que hemos mamado. Y no siempre igual es la acertada. Claro. Y entramos como en contradicción porque estamos viendo... Ahora hay mucho en redes y estamos viendo como maneras de educar por aquí, por allá, como un bombardeo. Pero luego tienes, como eres tú, lo que has mamado tú, de tus padres y luego también el tipo de peque que tienes. Porque son muy diferentes, claro. Sí que me gustaría, que no lo he dicho, que te presentases un poquito. Hemos dicho que eres pedagoga. ¿A qué te dedicas exactamente? Porque creo que también haces muchas cosas dentro de tu profesión. Desde acompañar a mujeres embarazadas en esos momentos hasta, bueno, contaros. Sí, pues es que, claro, al ser madre, o sea, yo tenía, yo había estudiado, pero al ser madre, claro, te das cuenta de las carencias, ¿no? De lo que, bueno, de la revolución emocional y personal que supone y lo sola que estás. Aunque tienes gente, no digo que hay gente que está sola de verdad, pero hay gente que, bueno, yo tenía apoyos alrededor, pero esa soledad no la había conocido. Entonces, desde haber tenido una pérdida de más, haber tenido un aborto, luego quedar embarazada, pasar el... O sea, y entonces yo me iba dando cuenta de cosas que yo necesitaba saber o necesitaba arropamiento, ¿no? Y entonces, pues me he ido formando a medida que yo he ido viendo las necesidades en mí y detectando, claro, que no somos tan diferentes. O sea, que es que el resto de las mujeres también. Y entonces, claro, yo veía, pues que en otras capitales había cosas, había dublas, cosas para embarazadas. Y yo veía aquel logroño, ¿no? Y, bueno, entonces me he ido formando y mi pasión es acompañar a las familias. Antes decía las mujeres, pero, que es mayoritariamente. Pero ahora digo las familias porque cada vez es... El papel de la pareja, efectivamente, es... Sí, sí, poquito a poco, pero es maravilloso. Sí que es cierto que yo creo, Martina, que uno cuando pasa por situaciones a veces buenas, a veces mal, se piensa que eres la única, que no le pasa a nadie más que a ti, efectivamente. Y muchas veces no lo compartimos, no compartimos experiencias, incluso tabús, como puede ser, por ejemplo, el tener un aborto, que es muchísimo más común de lo que muchas personas pueden pensar, ¿verdad? Y creemos que, pues, que me pasa a mí, que estoy haciendo mal, un montón de cosas. Y no, no se habla. Ya. No se habla. Entonces, joven, empiezas a hablar con uno, con otro, con tal, 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 y ves cómo te alivia, ¿no? Cómo te calma el hablarlo y... Y, bueno. Y, ¿a qué te dedicas mayoritariamente? ¿O la gente en qué te pide más ayuda, consejo? Jo, pues ha ido cambiando mucho. ¿Ah, sí? Yo llevo, mis hijos ya son mayores, ya están en la uni, pero yo llevo como más de 20 años ya acompañando familias y ha cambiado, pero muchísimo. Y, bueno, pues, ahora, por ejemplo, claro, al ser mis hijos y yo haber pasado por la etapa de adolescencia, me he formado mucho en ello y he visto que hacía falta. Entonces, en adolescencia me piden mucha ayuda, pero también en el sueño. El sueño de las familias, el descanso. Me he tenido que formar y mucho, 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 porque estaba viendo que la demanda ahora era... Claro, porque los padres, las madres tienen por el día que rendir a tope. Y, claro, nuestras madres, las abuelas nos dirán, pero qué tontería, pues eso siempre ha sido así. No sé qué, ya, pero todo ha cambiado. O sea, nosotras no somos como... Efectivamente. Como era, no tenemos por qué, ni mejor ni peor, pero tenemos como unas necesidades. Entonces, te sueño mucho, embarazo también. Embarazo también, pues lo mismo. Pues antes decían, pero ¿por qué se tiene que preparar alguien para París, no? Y esto lo hablo con mi madre y me diría, hija, pues... Pero, bueno, pues porque han aparecido muchos miedos. Y porque la pareja también quiere estar ahí de una manera diferente. Y sí. Vamos a ir hablando a lo largo de la temporada, como les decía, de diferentes temáticas. Además, hemos acordado Martín y yo que no tiene por qué ir en orden. No vamos a empezar del embarazo para acá por la adolescencia, sino vamos a ir saltando temas. Además, pero bueno, cada etapa tiene lo suyo, Martina. Uno se plantea, dice, ¿cuál puede ser la que más angustias trae o las más inquietudes trae? O donde andábamos más perdidos los padres. Pero es cierto que cada etapa tiene lo suyo. Sí. Pero sí es verdad que el posparto y la adolescencia se parecen mucho. Porque en el posparto te descubres, hay algo que dices, y claro, luego en la adolescencia, como ellos cambian y ellas cambian, pues tú de repente lo que te servía ya no te sirve. O sea, la manera de relacionarte es distinta, la conexión que tienes que mantener tan fuerte es complicada. De repente estás viendo a una persona que te llega a una cabeza y dices... Ya. Ahí se habla mucho de depresión ahora mismo posparto. ¿Tú crees que esto también ha dio un aumento o ahora se habla también más de ello? Creo que igual son las dos cosas. Sí. Es que, bueno, igual aquí mis compañeras me... Pero tiene mucha relación cómo tú vas viviendo el embarazo, el tiempo que tomas las prisas. O sea, cómo tú vas conectando con tu pequeño o tu pequeña, ¿no? Y tu cerebro también se va transformando ahí. Yo soy como muy... me gusta mucho todo eso. Y claro, si tu cerebro ha podido prepararse, cuando nace, digamos como que tu cerebro no es un zambombazo como el que me dio a mí, ¿no? Que casi... Pero digamos como que estás más preparada. Y luego ya hay un montón de factores. Para que una mujer, joder, una depresión posparto, ya estamos hablando de palabras mayores. Y sí, su situación, sus apoyos a nivel físico, a nivel mental. Pero no sabría decir si más o menos o... Bueno, iremos descubriéndolo porque además esta sección, bueno, pues se hace con la intención de... Bueno, es eso, de una parte de ayuda a toda aquella persona que nos ve y que en algún momento dado, pues se siente inquieto o con dudas o, bueno, pues que puede ayudarle en este caso a Martina. Por supuesto, lo pueden hacer con ella personalmente si lo consideran. Pero sí que es cierto que lo que vamos a ir haciendo también, hablaba con Martina, es ir adelantando la temática que vamos a tratar cada semana. Por si alguien nos quiere dejar aquí sus dudas, mandarnos un correo, oye, pues por favor, quiero, me gustaría saber, me pasa esto, cómo actuar en esta situación, hoy este es mi caso. Pues nosotros encantadísimos de recibir esas dudas y luego ya si quieren además, pues se pueden poner en contacto con Martina. Así que vamos a anunciar ya el tema, muy a colación, sabemos que, bueno, ya llevamos unos días de colegio, aquí con Parón en la capital, en Logroño, por esas fiestas de San Mateo. Pero la llegada al cole también es un punto de inflexión, es un momento muy feliz para muchos padres porque es como la vuelta a la rutina. Pero también se pueden plantear, sobre todo quizás, Martina, en esa primera etapa, cuando llegan por primera vez al colegio, cuando son pequeños, puede ser quizás uno de los momentos más. Sí, es delicadito porque, además, eso por lo que has dicho, tenemos como una contradicción, porque por una parte dices, pero cómo me voy a alegrar, ¿no? Pero es que te alegras, o sea, te alegras, que no es contra, que es que se pueden dar las dos cosas. Es que no quieras a tus hijos, ni mucho menos, no es eso, es como un poco de orden a la vida y, bueno, y porque no también tener un poco de espacio, que a veces también es necesario. Y porque las rutinas ayudan, amables, amorosas y todo lo que sea, sin el estrés hay, pero la rutina ayuda. Y yo en esto de eso a veces es un poco bruta, pero es que hay niños y hay niñas que, igual no es muy correcto, pero les salvamos yendo al cole. O sea, quiero decir que necesitan. Sí, que si no fuese así, ya podría llegar a ser peligroso los derroteros que coger. Hablaremos de esta vuelta al cole. Hay muchas temáticas, además, que pueden abarcar esta vuelta al cole, como esa primera etapa cuando llegan y cómo se amoldan al nuevo entorno escolar. Aquí, por supuesto, importantísimo el acoso también que se da en el bullying, que se da también en los colegios, cómo abordarlo desde los dos primas, de prismas, perdón. Y bueno, y extraescolares, que me hablaba Martina también, importantísimo. No sé en qué sentido, Martina, si es porque queremos tener a los niños sobreexpuestos también, que estén todo el día apuntados a hacer cosas. Pues es que no sé qué nos pasa. Y de repente queremos que vamos etapas. Y son muy pequeñitos, pero ya queremos que aprendan de todo. Y ellos bastante tienen. O sea, el mundo es un sitio enorme, maravilloso, pero ya en el cole aprenden muchas cosas. Luego, cuando salen, necesitan un poquito de calma y queremos que naden. Y ya para acabar, me da la sensación, Martina, de que en, no te voy a decir en las primeras etapas, por supuesto, pero aquí va a salir mucho el tema móviles, tablas, redes sociales, saldrá mucho, ¿verdad? Sí. Pero sobre todo el nuestro también. Ya, también es verdad, tienes toda la razón. Bueno, pues encantados de recibirte, Martina. Seguro que también muchos de los que nos ven están encantados de tener esta sección para poder echarles una mano. Y lo he dicho, no he dicho el correo, me parece. Programas arroba tvrioja.com. Es muy sencillo, ¿eh? Programas arroba tvrioja.com. Si tenéis alguna duda que queráis que le contemos y que le planteemos a Martina sobre la temática que vayamos a tratar o cualquier otra duda, pues encantadísimos. Martina, un placer tenerte aquí con nosotros. Para mí también. ¿Qué tal la primera sensación? Bien, es divertido ver esto así por dentro. Muy a gusto, de verdad. Pues un placer. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Y nosotros continuamos. Mario me dijo, oye Elsa, también quiero seguir haciendo esta sección que tengo. Ya lo saben que le dejamos a Mario probando diferentes trabajos, bueno, pues para que en el caso de que algún día esto de periodista no funcionase, poderse dedicar a otra cosa. Y en esta ocasión se ha ido a un sitio, pues muy chulo, han abierto las puertas hace poco y es una escuela de doblaje. AM Escuela de Doblaje. Supongo que Mario lo habrá probado. Vamos a ver qué tal se lo ha dado. Vuelve octubre, vuelve aquí La Rioja. Edición normal, ya no es edición verano. ¿Y qué me he venido a hacer hoy? Bueno, pues vengo a seguir probando trabajos por un día. El año pasado, antes de verano, pues me la fracasé de frutero, de garnicero, de pescatero, de guardia civil, de pole dance, de feriante, de todos los tipos de trabajo que fueron saliendo. Pues bueno, pues vamos a continuar buscando mi salida profesional una vez que acabe aquí en TVR porque de algo tendré que comer. Y hoy me he venido porque hoy quiero triunfar en el primer reportaje de la temporada. Estoy aquí en Estudio AM. Es una, bueno, Estudio AM no, AM Escuela. Es una escuela de doblaje y de locución. La locución parece ser que la tengo cogida, entonces espero que el doblaje de personajes de ficción, de series y de películas, no me salga tan mal. Si ya me sale mal eso, yo ya me pego un tiro. Vamos a ver. Y aquí en este micrófono, que es diferente a este otro micrófono, con este iPad, con ese antipop se llama, con todo eso aquí, se locuta, se dobla y se aprende a hacerlo bien. Bueno, efectivamente, sí. Estamos con Elías, que es el director de esta AM Escuela aquí en Logroño, en el centro. Os habéis cambiado de ubicación. Sí, abrimos hace cuatro años en un pequeño local de la calle Portales. Empezamos con dos alumnos, como todo negocio, y ahora ya podemos decir que somos más de 60 y, gracias a eso, pues nos ha permitido abrir estas instalaciones aquí en la calle Juan XXIII. ¿En qué momento entra el mundo del doblaje, de la locución en tu vida? Pues hace 16 años yo fui alumno de AM Escuela Madrid, acabé mi formación allí, estuve varios años dedicándome allí a locutar y a ser actor de doblaje, hasta que surgió esta oportunidad de montar la escuela en mi tierra natal y no la desaproveché, desde luego. Y además que se han hecho ya doblajes profesionales desde aquí. Sí, en mayo del año, bueno, del año pasado, no, del curso escolar del año pasado, en mayo-junio, pues grabamos las cuatro primeras películas aquí en Logroño con actores locales. Colaboramos, vamos, no las pudimos hacer enteras porque todavía no hay actores suficientes como para coger un proyecto entero, pero es lo que esperamos para el día de mañana y es la primera vez en la historia que se grabó aquí algo en Logroño. ¿Cómo es doblar bien? ¿Cómo es poner bien la voz? Bueno, luego, como vamos a doblar tú y yo, si quieres, podemos hacer una prueba y si quieres tú y yo podemos hacer un personaje cada uno. Venga. ¿Te parece? Lo hacemos así, porque yo voy a aprender hoy a ser actor de doblaje, locutor, le he dicho antes al público, que más o menos parece que lo tengo pilotado, pero claro, nunca ha sido actor, entonces tiene que haber diferencias entre locutar y doblar. Sí, hay diferencias, claro, el actor frente a la cámara se puede equivocar, como el actor de doblaje, se repite otra vez la escena, como el actor de doblaje, pero puede estar en movimiento continuo, eso siempre ayuda. Luego, por ejemplo, el actor de teatro puede moverse por la escena, pero como se equivoque se enteran las 200 o 300 personas que lo están viendo. Los actores de doblaje nos podemos equivocar porque hemos repetido otra vez una y otra vez el take hasta que queda bien, pero tenemos el problema de que solo nos podemos mover un poco de rodillas hacia arriba, porque claro, el micrófono capta tanto sonido que a poco movimiento que hagas, pues ya tienes que volver a repetirlo una y otra vez. Y estoy con David, con Diego y con Jorge, que son alumnos de AM Escuela, están aquí ya doblando, ¿qué estáis doblando? Padre de familia. Padre de familia, family guy. Yeah. Eh, la verdad que es muy divertida, aquí hay cada escena que puedes hacer de persona o de cualquier otra cosa. ¿De gallina? Pues sí, a algunos momentos sí, 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 sí. Eh, me faltáis sus cosas. ¡Oh, ya está! Vale, gordo, yo también sé jugar a eso. ¿Vosotros estáis en esta escuela? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en clase? Yo llevo desde el año 2021. ¿Ya tienes ya solera, tres años? Ah, sí, sí, llevo ya un tiempo ya aquí. Yo lo mismo, estamos en intermedio y llevamos, bueno, no sé cuánto, pero Diego lleva desde que empezó la escuela y yo desde septiembre de ese año, que es cuando volvió a empezar después del verano. Sí, yo en mi caso llevo desde el 2022, ya voy a hacer dos años. Ya tenéis como voz de tener que hablarlo micro, o sea, que también ya vuestra voz normal antes de entrar en la escuela ha mutado. Ha diferido bastante, sí. Yo no lo vuelo. Eso explica lo que me ha pasado hoy en el curre con el nuevo. Hombre, le acabas dando otras connotaciones también. Más énfasis, algunas palabras, nada. Yo te escucho y me recuerdas al de Jack Sparrow, un poco al... A Luis Posada. A Luis Posada, sí, la verdad, me lo han dicho alguna vez, ¿eh? ¿Algún ejemplo que me hagáis aquí ahora en el que os acordáis? Igual de Pulp Fiction o algo así que decía de... ¡Hamburguesas! El mejor desayuno de un estadounidense tradicional. ¿Y a qué personajes os gustaría doblar o a qué actores os gustaría doblar cuando trabajéis de...? Pues a mí me gustaría, por ejemplo, doblar videojuegos o algún personaje guay así. A mí me gustaría más la animación porque se me da bien poner varias voces y resultar sencillo. Pero bueno, hay que estar abierto a todos los personajes que te mandan. Lo que te llegue, bienvenido es siempre. Pero a mí un actor que me encantaría, pues o Jim Carrey o Johnny Depp. Me parece curiosamente el que te hemos dicho que... Sí, no, no, pero me parecen dos actorazos que... Papel que le pongas, papel que se empapan de ellos y... ¡Fuego, amigo! Se acabó, Peter. Tenemos que terminar con ese apestoso aliento. Voy a pedir cita y vas a ir al dentista. No dejarás de dar la barrila, ¿verdad? Tu cabeza es más dura que una erección de cuatro horas. ¿Animáis a la gente que se apunte a hacer esto, aunque sea por diversión? Por supuesto. Vosotros probad y si veis que no os mola, pues no pasa nada. Pero si tenéis la confianza de intentar probarlo, yo os aconsejo que lo hagáis. Es un lujazo tener esto en Logroño porque hasta el 2021 la gente tenía que marcharse a Madrid a hacer esto. Y tenerlo esto tan cerca y al alcance de la mano, para la gente que nos gusta, que hemos estado desde pequeños quitando la voz de la televisión y poniendo las voces y todo eso, esto es un lujo. Dos últimas cosas que voy a decir. Es que estoy hablando con él, entonces yo me acuerdo de alguien que también hacía doblajes, que era Flo. Te pareces mucho a Flo. ¿Por qué no dices? Como el comero del mini-john. ¡Mmm, mini-john! Es que se parece mucho. Yo soy muy fan de la gente que me conoce. Lo sabe de Jack Sparrow, Capitán Jack Sparrow. Entonces, ¿cómo sería cuando dice Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack Sparrow? Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack Sparrow. Madre mía, esta mesa, esto es tu última tecnología, Natalia. Lo es, lo es. Esto es nuevo, ¿eh? Nuevísimo. Esto huele a coche, ¿eh? Sin usar. Se nota, se nota. Natalia no es que solo es que sea alumna, pero que es que además de alumna es técnico de sonido. O sea, por aquí pasan todas las vocuciones que hacen, todos los doblajes para verse en pantalla, para oírse. Y además, ¿ya has participado de la trilía de doblaje profesional en alguna historia que no podemos desvelar? No, no podemos decir, pero he salido en dos películas ya y muy guay. ¿Y te has oído ya en la... o todavía no te lo he mandado? ¿Cómo es? Pues es un poco raro. ¿Se te hace raro? Guau, estoy ahí. Estás ahí, ¿eh? Sí. De los personajes que has usado para practicar, ¿cuál es el mejor? Un referente para poder aprender. Pues, mira, de las últimas que he practicado es Armas de Mujer, Melanie Griffith. ¿Y actrices de doblaje que te inspiran? ¡Buah! Pues Graciela Molina me encanta. Graciela Molina, que es la que hace de... Una que me gusta mucho es de un anime que se llama Nana, que está muy bien doblado, y hace a una de las protagonistas, una de las dos nanas, una nana. Una nana. Un anime. Una nana. Regresa al futuro. Correcto. Marty McFly. Efectivamente. Y Marty. Y Marty. Padre, padre, hijo. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es pasar una vez el vídeo, vamos a mirar arriba, vamos a analizar los personajes, nos vamos a olvidar del guión, y entonces vamos a mirar a nuestros personajes. Tú vas a hacer a George McFly, yo voy a hacer al hijo, a Marty, ¿vale? Y vamos a analizarlo, y luego poco a poco vamos a ir encajando en boca de los personajes el guión, ¿vale? Y te voy a ir dando indicaciones. Cuando viaja al pasado y entonces va a su casa y luego te borra la foto y todo. Todo el mundo ha visto Regresa al futuro, yo creo, ¿no? Pues venga, vamos a ver el vídeo primero. ¿Cómo que habla lento el mío, no? Habla un poquito lento. Habla un poquito lento. Un poco cansado de su vida, por así decirlo, ¿eh? Ya sé lo que vas a decir, hijo. Y tiene razón. Tiene razón. Lo ha destrozado, siniestro total. Necesitaba el coche mañana por la noche. ¿Tienes idea de lo importante que era para ti? ¿Tienes la más mínima idea? Podemos hacer otra pasada porque yo creo que casi lo tienes. Simplemente aquí te has adelantado un poco. Venga. Y ya prácticamente lo tenemos. Así que vamos a hacer otra intentona y grabamos. Pero es que Bef es mi supervisor. Y me temo que no se me dan muy bien los enfrentamientos. Mira el coche, papá. Vale, ahora... Ahora hay que verlo, ¿no? Ahora lo que va a hacer la técnico es moverte un poquito las frases para encajarlas. Para que encaje un poco donde tiene que... Para que encaje porque... Porque esto aquí hay trampa en todo. Estaba bien interpretado. Bien intentado. Vale, pero... Bien intentado, pero claro. El resultado final que vemos en el cine o en la tele, lógicamente hay un trabajo de técnico que mueve las frases, hay un trabajo de postproducción y después de todo eso, todos sonamos maravillosos. Claro, siempre con la trampa, todo sale bien. Así cualquiera. Son maravillosos todos. Ya sé lo que vas a decir, hijo. Y tienes razón. Tienes razón. Perdón, pero es que Bef es mi supervisor y me temo que no se me dan muy bien los enfrentamientos. Mira el coche, papá. Lo ha destrozado. Siniestro total. Necesitaba el coche mañana por la noche. Tienes idea de lo importante que era para mí. Tienes la más mínima idea. Lo sé y lo único que puedo decir es que lo siento. Así ha quedado. Bueno, no es neta mal, ¿eh? Yo creo que ha quedado bastante bien, sí, sí. A ver, del 0 al 10, para hacerlo una vez tres veces, ¿qué nota me pones? Un 2. ¿Un 2 o lo digo? Hombre, que no. Pero bueno. Que no. Un 8. ¿Un 8? Un 8 tirando a 9. En otras curros me decían 8 y digo, estáis mintiendo, pero aquí... Un 8 tirando a 9. Muy bien. Pues lo van a ver los espectadores. Estáis viendo en casa, ¿eh? Lo habéis visto, ¿eh? Lo van a ver. Empezamos bien la temporada, ¿eh? Me ha venido algo, claro, de micro a micro, tampoco que... Es difícil esto, ¿eh? Es difícil, es más difícil de lo que piensa la gente. Y aquí es una frase de momento que dependerá de la escena, que a veces que hablan mucho... Es que es más fácil, esto era un take difícil, es un take de intermedio. No te he puesto un take de iniciación. Me has pedido un take difícil, te he puesto un take difícil. Bueno. Bueno. Y ha salido bien, yo creo que ha salido bien. AM Escuela. AM Escuela Logroño, efectivamente. Le ha picado el gusanillo esto del doblaje. Que le gusta el cine, que le gustan las series, que además le gusta hacer voces. Ajá. Que este es su sitio. Que se acerque, estamos en la calle Juan 23 y que venga y les enseñamos el local, les hacemos una prueba y les damos toda la información que quieran. Bueno, primer éxito absoluto en este trabajo. Me he pillado una cosa, como hemos dicho, muy cerquita, de micro a micro y tiro porque me toca. Pero empezamos bien la temporada. Ya habrá tiempo de ir cagándola, ya lo veréis. Pero bueno, pero bueno, Mario, maravilloso, te ha quedado muy bien. Oye, a mí me parece que sobresaliente le pondría yo a nuestro compañero en esta faceta de doblador. Y sobresaliente le ponemos, como no, a Bendy Lardero, que no nos abandona, sigue con nosotros durante la temporada, durante San Mateo. Si bien es cierto que en unas máquinas más grandes, que si ustedes quieren, por supuesto, se pueden en contacto con ellos. 941-448-954 que tenían, ya lo han visto durante estas fiestas, pues una variedad impresionante. Pero nosotros aquí somos felices con esta también porque lo importante no es el exterior, sino el interior. Y es estos cafés tan buenísimos, ya lo saben, productos de primerísima calidad. Y nosotros pues tenemos la suerte de tenerlos cada martes aquí en La Rioja para la abundancia. Nos vamos, señoras y señores. Nos despedimos el jueves. Volvemos. Aquí estaremos, si ustedes lo desean, a partir de la una de la tarde. Chao. 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 Chao.